Argentina-Chile se va a jugar en Calama Muy bonito el estadio, mucha expectativa Chile necesita sumar Una derrota no creo que le convenga a nadie Y menos a Chile en estas circunstancias Vamos Argentina, hermano Mi querido Dibu Te banco duro A vos y a tus historias, hermano Te banco duro Che, pero ¿de dónde enfoca la cámara, boludo? Se está enfocando desde el pupo, desde el ombligo ¿Por qué? Vamos, 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 vamos Argentina, hermano Vamos, Argentina, vamos, hermano Vamos, vamos, meteme un poquito más de zoom, eh No, 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 no No es falta, juez No empecemos, juez No empecemos, juez Ojo acá que es peligroso, eh Ojo acá que es peligroso, Argentina Uy, hermano Apa, lala, ojo, eh Le pego Bien, Argentina, bien, Argentina, hermano Qué lindo es ser contemporáneo de la escaloneta, hermano Siempre proponiendo, siempre buscando Tenemos que ganar acá también, hermano, eh 4-3-3 de Argentina Que se abanica Fue falta, hermano Lo carga de adelante y tira para atrás, boludo Más respeto, querido Aránguiz ¿A quién te comiste, Charles? No, hermano, estás loco Qué bien, Lissandro, hermano Bien, Leo Los vacunamos acá, eh ¿Se viene la vacunada? ¿Se viene la primera? ¡No, no, estás loco, Fideo! ¡Estás loco, Fideíto! ¡Estás loco! ¡Estás loco, Fideo! Completamente crazy Qué alegría me da saber que estoy subido a la Fidioneta hace años ¡Hace años! No, 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 no ¡Chanchada hermosa! ¡Chanchada hermosa, hermano! ¡Chanchada hermosa, Fideo! ¡Qué pedazo de gol, por favor! ¡Qué pedazo de gol, por favor, Fideo! ¡Te amo! Sueño con hacer un video con Fideo ¡Sueño! ¡No fue nada, hermano! ¡Dale que no fue nada! ¡No fue nada de verdad! ¡Dale, dale! ¡No empecemos a inclinar la cancha, BR! ¡El BR! ¡El BR! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Dale, hermano! ¡Ojo acá, eh! ¡Bien, bien, 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 bien! Bien, Nico, bien, bien, Nico Bien, igual, bien, bien, Nico De momento estoy viendo la tabla acá ¿Ustedes la están viendo acá delante mío? Sí, con este resultado Chile queda fuera de... Fuera y a un punto del repechaje Que es el quinto puesto ¿Quiénes clasifican para ustedes al Mundial? Quiero que me digan Primero, segundo, tercero y cuarto Y quién va en repechaje Pará, Arangui, ¿a quién te comiste? Arangui, pará, está ahí un juego tirado, hermano El que te vacunó recién, si no sabías ¿Qué pasó, Fideito? ¡Qué lindo te queda la cinta de Capitán, Fideo! No, los tres que retroceden pasan la línea de la pelota Amigo, no te la puedo creer Mirá el gol que sacan de la galera, por favor Le pregunto a los chilenos El otro día en stream Me decían Que Brereton No habla español Puede ser Pregunto de verdad Lo dijeron el otro día en Twitch No, no, el orto que tuvo El orto Venía, la pelota venía para el lateral No, no me la puedo creer Mirá el cabezazo que sacó de la nada Me vuelvo loco, pero de la nada Quiso despejar ¿Sabés qué hizo bajarse la S que entraba por el medio? Se equivocó y fue gol Bien, 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 Fideo Fuimos protagonistas En 24 minutos que va el partido Protagonistas absolutos Ah, para la la, concha de mi madre ¡Grande, Dibu! Enorme, hermano Como argentino te quiero decir que Futbolísticamente Los odiamos con Medel Pero, pero, qué jugador Por favor, hermano Qué jugador Es lo más mascherano del mundo, te diría Dale, de verdad, amigo Dale, de verdad Este brasileño te cobra Se piensa que porque es forzado Te tira todo en contra, hermano Che, estamos en 31 minutos El gol, el gol de Chile Afectó a Argentina, eh Hasta el gol de Chile Que fue de puro, gente Chile no había llegado al arco Argentina dominaba Argentina presionaba Y Argentina mandaba Se igualó, hermano, ahora Qué bien que está, Papu ¡Vamos! ¿Qué le pasa a Claudio? Bravo Partidito, Claudio Qué partidito de Claudio Por favor ¡Vamos, argentino! ¡Vamos! Pero Pero Ah, amigo Andá a saber Qué le pasó Porque la verdad Que la reacción Ni por casualidad Es la mejor Y viene el toro ¡Viene el toro bien! Boludo, Brereton Brereton es más peligroso Que cruzar la calle Con los ojos cerrados, hermano Para un poco Bueno, 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 bueno Vamos, 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 Argentina Pero saca amarilla, hermano ¿Por qué no saca amarilla? Pegan, pegan Una, dos, tres Claro, boludo Saca amarilla ¿Cuánto tiempo más Lo querés charlar? Forzudo ¿Para qué tenés? Claro, boludo ¿Para qué le habla? Levántese, Galote Levántese No quiere inventar algo Que no, por favor, eh Saca amarilla Jueves Un poco Una amarillita Advierta Haga algo, maestro ¡Ey! ¡Lo pisó! ¡Lo pisó! ¡Lo vi! ¡Lo pisó! Está loco También está loco También está loco ¡Uy, hermano! ¡Claro, Leo! Además de facero Tiene dos huevos De este tamaño, hermano Mi cinco Tiene que pegar Siempre tiene que pegar ¡Ahí! No le pegó No le pegó Levantate Levantate Tiene que ir Tiene dos huevos ¿Vamos acá? Bien ¡Dibu! Muy atento Muy atento El mejor arquero del mundo Sí, sí Sí, escuchaste bien Mejor arquero del mundo ¿Cómo está? ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Vamos, Juli! Con la nueve, Juli Me vuelvo loco Con la nueve ¿Vas a ver que algo va a tener Juliáncito, no? Después si la mete o no Es otra cosa, Rodríguez ¿Qué le hace? No lo va a tener, eh Lo con espacio Para Julián Para los dos perfiles ¿Qué le hace el estúpido de Maripán? Le sale a pegar, boludo ¡No, me la conté! Pero Brereton Lo único que hace Corre para adelante Como un caballo, hermano Bien, Argentina Bien Tres puntos para casa El clásico Este medio picado Por estos últimos años Frente al Chile Nos lo llevamos nosotros En Calama Muchísima suerte A toda la gente de Chile Para estas tres fechas Que le quedan Todavía hay mucho en juego No estoy viendo la tabla Que acá estamos viendo Chile Está nada más Y nada menos Queda tres puntos de Uruguay Y todavía tienen que jugar Entre sí Creo que en la última fecha Amigos Like, suscripción Y quiero que me digan Quienes son los cuatro clasificados Y el repechaje Para el próximo Mundial de Qatar Chau, chau